¡Vamos a convocar para la próxima entrega a Celia Piazza! Distinción especial de titiriteros a Rosarinos a Vanessa Gutiérrez. ¡Titiriteros! Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, agradecer a todos los organizadores por esta mención. Principalmente a la agrupación Titiriteros Rosarinos. Es una agrupación autogestiva, democrática, que se trabaja colectivamente hace muchísimos años. 22 años de trabajo llevando títeres a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Rosario. Lo recibo con el corazón y con muchísimo amor y con mucho orgullo de ser parte de este colectivo. Y bueno, ojalá que estos ciclos de títeres que venimos realizando hace tanto tiempo, con tanto amor y con tanta responsabilidad en coproducción con la Municipalidad de Rosario, continúen. Continúe el año que viene, el otro, el otro. Y muchos años más, esté quien esté. Porque el teatro de títeres hace bien. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones.